La ciudad de Andalucía Mada idona marea, dana maithane, okea da uñanye, kemeni diagea ku, wendore waroria, odio na konge, oguodi anafika, keriga halele Nijirikandeo kusoka, madi ikamira, kumanewega, imanwari wangari, leo dirikandewe, nekeo nienasoka, kumanewega DJ Kevin, the minister Konyonul yoko nge, kuhonul yoko nge, na tuwe keperu boka nui nilapenina, nadiri dana ma, ni hukumana, na echeo batire, oke dinikana Mada idona mae, ni k ritual ina, na hi, na ni hukumana, na ni hukumana, na icheo batire, oke dinikana Mocito, si que me añoré a todo tu gata Si te invitaría a otro no muy colorido Si que me añoré a todo ni tete Si que lidería como meñe y me tocarte Así yo me tagueré a su ananíe que huca Mere tu gata la caíba y tareke Mere tu gata la caíba y tareke Si que me añoré a todo tu gata Mocito, si que lidería a todo tu gata Mere tu gata la caíba y tareke 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 Que mi coima seme, que mi coima seme, que mi coima seme Tera la nana de susiogona, y a la lana de la nana de la tene Caíquino que viene que me alegre, que por acolher a la dimos y aqua Suada le gozguete la pie, que cora, la glora de humeterra de ade Caíquino que viene que me alegre, que suena que me alegre, que por acolher a la dimos y aqua ¡Suscríbete! 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 Uwata ni oyo newito Tiganeru o maodo matene Deboroke nite melo Nite melo Kweruta neri adiena pere Pinye hare haki nyago Nige da heo ki heo Kire ake hea nagwo Tede ine hua muadani Uwata ni oyo Uwata ni oyo newito Uwata ni oyo newito Uwata ni oyo newito Uwata ni oyo newito Netu wateto maita Netu wateto maita maike Uwata ni oyo newito Jeho vada gereka Kogoro wako agotiroke Miego kane gogerere Manguroma kwa ihenya Tamare na mugomba kwa dwariga Nige da jetu wa motoria Uwata ni oyo newito Uwata ni oyo newito Kogoro wako agotiroke Uwata ni oyo newito Natuja maruma kumwadhani, wago kaera genjeta modhia Yoro weyo ilerua na madhenda, waka epele gaino kajigua Muda meña, ya 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 meña Muda meña, ya 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 me Música Música Tumayoka, tumayoka, me llame, me llame Meta y coraya, toge kinyat, yodo a inyavito, yodo a inyavito Meta y coraya, toge kinyat, yodo a inyavito, yodo a inyavito Moritone maike, tu anasema ni anamo, tu karigwa nejera, yodo a inyavito, yodo a inyavito Meta y coraya, toge kinyat, yodo a inyavito, yodo a inyavito Mbaka y inyavito, yodo a inyavito, yodo a inyavito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No seamos variando cana ni nane te tue que agua No seamos variando cana ni nane te tue que agua No seamos variando cana ni nane te tue que agua Se te esu a ti a pata a to tigre ira rombu de ruja tue carangue No seamos variando cana ni nane te tue que agua Nego díieta, nego díieta quí yo aquí de ti a dnerón Nego díieta. Nego díieta, nego díieta quí yo aquí de ti a dnerón Cus liuicando cana ni nane te tue que agua Amor en ti, donde a toda Ivana eres, a gato salera, a gato ni a jera Nego de vieta, nego de vieta, pequeño que de ti andera, nego de vieta Nego de vieta, nego de vieta, pequeño que de ti andera, nego de vieta Nego de vieta, nego de vieta, nego de vieta Nego de vieta, nego de vieta Nego de vieta, nego de vieta, nego de vieta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!